Buenas noches, el presidente Ollanta Humala concedió hoy una larga entrevista para explicar, en fin, los aspectos esenciales de su gobierno, defender la ley del servicio civil y de alguna manera reenrumbar, relanzar su gestión de gobierno. Tenemos una selección de los principales segmentos de su entrevista, sobre todo los relativos a los objetivos que él está buscando. Veamos. Si queremos mantener estas tasas de crecimiento, si queremos seguir siendo un país líder a nivel mundial con una economía dinámica, necesitamos hacer una serie de reformas al Estado y por eso señalaba que la reforma del servicio civil es una de las reformas fundamentales y que se complementan con la reforma de la carrera magisterial, se va a complementar con la reforma del sistema de salud, donde hay aproximadamente 100 a 150 mil médicos y personal administrativo, para ir complementando todo lo que es el servicio civil, todo lo que es la administración pública. A esto se complementa también la reforma que hemos hecho en las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, que son 150 mil servidores. Entonces ya estamos hablando de una reforma del Estado que abarca a más de un millón de administrativos y personal del servicio público y que esto nunca se ha hecho en el Perú. Quiero señalar una cosa y puntualizar este tema de que se han dicho una serie de mentiras y medias verdades que también son mentiras al final. Por ejemplo, se ha dicho que esta es la ley para despidos masivos y yo soy enemigo de los despidos masivos. ¿Usted una reacción de los gremios así, como se ha producido, o por lo menos de sus dirigencias? Yo creo que era previsible, ¿no? Siempre hay la resistencia al cambio y siempre hay probablemente intereses de grupos. Hoy día hay un cambio cultural y no podemos seguir mirando al pasado, tenemos que mirar hacia el futuro y hacer que el Perú pueda ya entrar a ligas mayores. Hay una serie de medidas en cuanto a lo que llamamos permisologías, como por ejemplo el certificado de inexistencia de restos arqueológicos, el famoso SIDA. Hoy día le estamos dando plazos peritorios de 15 a 25 días para que salgan. También estamos creando una serie de simplificaciones para autorizaciones municipales. Hemos declarado 69 proyectos como de interés nacional, de tal manera de facilitar el proceso de expropiaciones. Nadie quiere sorpresas, yo no pienso dar ningún tipo de sorpresa. Lo que quiero es señalar que el Perú va a seguir en el rumbo del crecimiento económico, va a seguir en el rumbo de que ese crecimiento económico no lo voy a guardar en las bóvedas del Banco de la Nación, sino lo voy a distribuir. Estamos sobrepasando el medio millón de peruanos beneficiados con el Fondo de Inclusión Social Energética, que es el FICE, que es un subsidio al balón de gas de 16 soles. Y estamos suscribiendo convenios con gobiernos regionales para proveerles del tubo madre del gasoducto gas a las capitales de la región para que tengan gas barato. Estamos trabajando el proyecto del gasoducto y del polo petroquímico, que Dios mediante, esperemos sacarlo en este segundo semestre. Estamos lanzando la construcción de la línea 2 del metro. La gente te escoge para que le solucionen sus problemas, y yo entiendo eso. Entonces, para mí, el discurso político es una cosa, y la ejecución, la buena gestión, las obras son otras cosas. A la gente, yo les voy a entregar, por ejemplo, dentro de las metas de carretera, les voy a entregar más de 8.000, más de 10.000 kilómetros de carretera. Estamos construyendo la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez. Probablemente mi gobierno no vea la construcción de la segunda pista. Estamos construyendo el nuevo aeropuerto en Cusco, en Chincheros, que tiene más de 27 vuelos diarios en Cusco. El sector empresarial es un sector que mira sus intereses, y siempre tratamos de mantener buenas relaciones, como también tratamos de tener buenas relaciones con los diferentes sectores, porque gobernar también es mantener las formas, mantener las buenas relaciones con todos los sectores. Pero yo creo que hoy día tratamos de ganar confianza y ganar a las personas de a pie, a la familia, que esté esperando algo del gobierno. Y lo que estamos haciendo es generar oportunidades, más que darle un pan, es darle unas oportunidades a través de la educación, a través de un empleo, a través de infraestructura para que saque sus productos. Una carretera resuelve el problema de las microempresas que están adentro. Nosotros estamos viendo y conversando con ellos para ver cómo mejoramos la normatividad para ejecutar el canon y probablemente plantear una ley que permita una mejor redistribución del canon. Tiene más plata que provincias. Y si tú ves, en ese distrito tienes una zona rural, que es la zona de Miaría, comunidades que están en la extrema pobreza, que estamos atendiendo directamente nosotros. Cuando en la capital de Charate tienes piscinas con jacuzzi, al aire libre, etc. Lo que necesitamos es generar mecanismos de fiscalización para que las regiones puedan no solamente ejercer el derecho de sus competencias, sino también tengan responsabilidades de rendición de cuentas entre el gobierno central. ¿Están fracasando en el control de la minería informal por emplear un eufemismo que puede llegar a ser minería criminal, por ejemplo, en Madre de Dios? Hemos combatido en diferentes zonas del país, particularmente en Madre de Dios, a la microminería ilegal, haciendo respetar la zona de exclusión minera. Pero, obviamente, volvemos al tema de las normas de descentralización, la entrega de diferentes autorizaciones para la microminería no lo da el gobierno central, lo dan los gobiernos regionales. Entonces, es una batalla en la cual, si no logramos que el gobierno regional se sume, pues estamos, digamos, cojos en esta batalla. Por eso es que nosotros estamos tomando una serie de medidas. Primero, mecanismos de formalización de la microminería para que puedan estar visibles y no invisibles. En segundo lugar, estamos planteando también los corredores para los insumos químicos, donde hoy día, tanto para narcotráfico y para insumos químicos que van a la minería, hemos creado, pues, la participación de la SUNAT. Hoy día estamos hablando de mesas de desarrollo, en las cuales no estamos yendo donde hay el conflicto, sino vamos teniendo una visión de prever los conflictos. Y vamos a resolver los problemas concretos de la gente. No a, como se dice, no a mecerlos con promesas de acá a 10 años, sino llevamos la carretera, llevamos los programas sociales, llevamos las represas de irrigación. Para eso hemos creado, por ejemplo, el programa Mi Riego, a la cual le hemos colocado mil millones de soles para resolver los temas de agua, ¿no?, como gobierno. Tengo la obligación constitucional, así no quiera, tengo que hacerlo, que es de defender la propiedad privada, como tengo que respetar el Estado de Derecho. Pero yo no puedo obligar a la gente a que quiera a determinada empresa. Eso a uno le nace en el corazón, ¿no? Y eso no se puede, sobre eso no se puede, el gobierno no puede hacer nada, eso tiene que hacerlo la empresa, ¿no? Entonces, yo creo que hoy día es importante buenas prácticas en las actividades extractivas mineras, como se está dando en el caso de Queyabeco, en el caso de Antamina, o en el caso de Bircrick, u otras empresas que están trabajando en el interior, donde de manera pacífica van avanzando y no nos generamos problemas. Y nosotros estamos acompañando, no dejamos a la empresa sola, nosotros estamos ahí. Y acompañamos todo el proceso para informar a la población, para fiscalizar a la empresa. Cuando hay que multar, las multamos. Cuando se ha producido derrames de mineraductos o de petróleo, hemos sancionado drásticamente a las empresas. Bueno, no hay ninguna relación con el igual. Según la frase también. Lo que hay es una relación vitalicia. Hay que entender que ni Nadine ni yo somos políticos tradicionales. Pero la clase política tradicional, cuando entiende que solo se preocupan del pueblo, cuando están en campaña. Mientras que cuando no hay campaña, hay un divorcio entre la clase política y la población. Entonces cuando ven a una chica joven, carismática, que viaja, se pone su jean, zapatillas, se mete a la selva, se mete a la sierra, va a las comunidades, va a un churajay, va a Chubutchi, va a las comunidades amazónicas, etc. Y ven que trabaja con el pueblo. La lógica de esta clase política tradicional es que está en campaña. Está en campaña. Está en campaña. Y sobre todo, si tiene ciertas impactividades, conecta con la población, está en campaña. Y donde nosotros somos otra generación. Que está yéndose en este momento casi casi como un enjuague, con esto de los puestos del Tribunal Constitucional, la Defensor del Pueblo, lo del Banco Santal de Reserva, etc. Se está dando una imagen de componenda. ¿Comparte usted esa apreciación? No. Yo creo que, como digo, no hay peor obra que la que no se termina, la que no se concluye. ¿Cuánto nos cuesta un hospital inconcluso? ¿Cuánto nos cuesta una carretera inconclusa? ¿Cuánto nos cuesta las obras que no se concluyen? Y en el caso de la designación del Tribunal Constitucional, el BCR, la Defensoría del Pueblo, es una obra inconclusa que lleva ya más de dos años sin nombrarse. El Poder Judicial. El Poder Judicial que le enmienda la plana a su gobierno con el tema del sorteo para el servicio militar. ¿Le decepciona eso? No, porque yo creo en la independencia de los poderes. Mi visión de país es una visión de largo plazo en el cual podamos consolidar las instituciones, mejorar y capacitar a nuestros jueces, a nuestros magistrados para que cada día sus fallos sean no solamente justos sino oportunos. Y a través de los instrumentos que nos da la democracia defenderemos la reforma en el sector militar y que sea lo mejor para el país. Eso es lo que todos queremos. Lo importante es que estoy seguro, estoy convencido de que tanto el Poder Judicial como el Ejecutivo y el Legislativo quieren lo mejor para el Perú. En principio no. En principio no. En principio no, pero tampoco podemos señalar de que no haya ningún cambio. En principio no hay y esto lo conversaremos primero con el presidente Juan Jiménez el cual tiene toda mi confianza y en principio todo sigue normal. El ex-premier Valdés se lanza a la presidencia de la República. Ha leído usted sus declaraciones. Sí. No me diga que es su delfín. No, yo le felicito a Oscar. Yo creo que es un tipo valioso. Es amigo así que le deseo suerte. No, yo creo que es parte natural de un joven idealista que salga pues no siempre a protestar lo que sí debo señalar mis preocupaciones cuando entran jóvenes que no son estudiantes que andan con la cara tapada con palos con piedras porque eso ya no parece jóvenes universitarios parecen otra cosa parecen más bien ya otra cosa parecen delincuentes. Bueno, me da la impresión de que se lo ha visto al presidente de Antumala más maduro con un dominio relativamente digamos bueno de los temas un buen dominio de los temas una visión tiene una visión más o menos clara de lo que está buscando en su gobierno aparece además como incluso defensor y hasta promotor de la institucionalidad de la división de poderes del poder judicial da la impresión incluso que habría retrocedido en el tema del sorteo militar que sea lo mejor ha dicho y pero al mismo tiempo ha seguido atacando a estas partes esas partes no las hemos sacado mucho no hemos sacado tanto las partes políticas ha seguido atacando a los jóvenes anteriores sin mencionarlos directamente por nombre propio ¿no? Alan García al Fujimorismo y bueno ellos se siguen diferenciando de los llamados políticos tradicionales sigue hablando de los políticos tradicionales como digamos diferentes a lo que él hace vamos a ir a una pausa y regresamos ahora con Martín Tanaka y Eduardo Garchan politólogos para analizar esta entrevista en fin la situación de una coyuntura política actual luego vamos a estar con Juan Carlos Cortés presidente ejecutivo de Servil para ver el asunto de la ley de la implementación digamos de la ley de Servicio Civil y finalmente vamos a estar con Fabiola León Velarre rector universitaria peruana Cayetano Heredia para ver el tema del proyecto de ley universitaria regresamos